Mi corazón te quiere y no lo pienso cambiar Nunca pierdo la fe de podernos encontrar Cerrón, mora, burla Vamos a la cumbia y vamos a poner ese número Ese tema especial para toda la banda Que bueno, pues si nos está acompañando La banda que se presenta, el número El tema se llama Cintula Recuerdos Es un tema nuevo Los que andan buscando pareja Vamos a regresarla para toda la banda Que andan buscando pareja, venga Todo el mundo al centro de la pista Caballeros Vamos a poner las damitas a bailar al centro de la pista Se llama Recuerdos Ya llegó el barrio Grifo Yo presento el Bridge Barrio Todos caleritas Yo presento el día de hoy Cuando el chambazo viene perrón Chamba Vamos a la cumbia, venga Es un tema nuevo De el lente más cachondo Juanito Lais Ya presente Dice Pancho Martínez Entre luces y cables Entre luces y cables Y bocinas Tengo toda la bandito Barrio Las cal locos Apoyar El chico de las caminas Parruco, pica, orejas, escape, cangrejo, guajillo, albañil El techo, gran Chumba, bosca, lodo, frijón Bojarra Ocea, panoche, chamaco, toro, cholito Y cuanto picho, mongo Para el gallo Barrabás Las cal locos Todas las 33 Barrio italiano Todos los clans Locos 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 Con el chabazo Bien perrón Chamba Venga Venga El cachito Bien perrón Venga Dice Pancho Martínez Son tus madres Bien humida loca Somos chabacos locos De las 22 cafeteros En esta vida en otra Hay buen diosa Para el chaco Para el chaco Paiso Ato de Mickey Chino Junior Riche Duro Jimmy Ese pachuco Duende Diablito Raza Loco De las 22 Todos los chabacos locos Ese manto chacal Cuando el chabazo Perrón Chamba Andale Venga el gallito Bien perrón Dice Pancho Martínez En el cielo Manda Dios En el infierno Satanás En el panteón Los esqueletos Cuando llegan Todos los manto Barrios Están locos Escuadrones Ajunta al mega Donde se quedan quietos De los hermanos López El ruco Pica orejas Escape cangrejo Guajillo Albañil Teja Greña Chusma Mosca Mojarra Segocia Panocha Chamaco Lobo Toro Cholito Hay gol pichón Hasta el loco Barrio italiano Con 88 Street Locos Del Bronx Por un barrio italiano Con un chabazo Perrón Chamaco El lente Más cachondote Juanito Lai De los que Más Del evento Lo presente El día Dice Pancho Martínez Ahora paso Déjame pasar Llamar con locos Cabeteros Acabado de llegar Que retuve toda la vuelta Rosa loca Algo Algo Anthony Para Chacal Tyson Junior Mickey Gloria Trinity Rich Josh Cartoon Bucky Triste Pela Diablito Duro Toda la vuelta Rosa loca Venga que retumbe Toda la raza Loca 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 Escuadrón Sotes Hijos de nadie Siempre Brooklyn Barrio El Bronx Elizabeth Red Maddie Tiempo rifando Razas Locotas Escuadrones Toda la raza Loca 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 No chambazo Bien perrón Chamba Dice Pancho Martínez Viva Viva la revolución Lleva Tornando Barrio Escuadrón San Juan Calmeca De Piojuma Loco Del Ros Oscar Loco La raza Loca 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 El barrio Paz Cabrón Arruco Pico Orejas Capeca Grego Guajillo Alvallín Teca Tereña Chusma Mosca Lof Rijol Mojar Ostia Panocha Y con Coco Luz Ayote Chamato Toro Cholito Pinchón Moncol Gallo Esos matitos Barrabás Azclan Locos Barrio Italiano Los chacal Con el chacal 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 En la cocina De Brich De Gerson Rifa Guajaquita Y puebrita La Bella Esta noche Con el Bachambas Ajá Dice Como Pancho Villa Defendiendo mi Barrio Tengo un zapata Tengo un salido caliente Somos chamacos Locos Cafeteros Hasta la muerte Hasta que se le lleve Laca Laca El Santo de Chacal Luz Miquel Junio Chino Gaisa Duende Rich Duro El Cepachuco Triste Raza Loca Esta noche Toda la Raza Loca 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 Dice Pancho Martínez Porque somos Como el humo Subimos Y subimos Y nadie Nadie Nos puede tumbar Azclan Locos Raza Loca Siempre Pero siempre Vamos a reinar Y a retumbar Rocco Pico Orega Escapi Cangrejo Guajillo El Bañil Para el Pechote Para Greña Chisma Mosca Frijol Lobo Ese mojar Osea Panache Para el chamaco Para el toro El cholito El bobo El gallo Dice para el barrabás Azclan Locos Toda la tercera Barra Italiana Esa noche Con un chamazo Bien perro Para ellos Chamba Hay En ese programa Continuamos Adelante Paso Paso